Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más señores Tienes mil euros en la cuenta y quieres comprarte un barco o kayak Me habéis preguntado por privado que queréis gastaros mil euros y no sabéis si comprar kayak o bien la lancha neumática Quédate hasta el final de este vídeo y te voy a decir las ventajas y desventajas de cada uno, tanto del kayak como del barco No me quiero enrollar más, así que vamos a comenzar con el vídeo Antes de nada tienes que saber tú primero cuántas salidas vas a hacer al mes Si es solamente va a ser una vez al mes o tres veces al mes o vas a salir más a menudo a pescar Las ventajas de un barco, si cambia el temporal y estás más metido adentro, arrancas el motor y sales pitando Cosa que con el kayak si no llevas motor te toca salir a remo o bien a pedales Que cuesta muchísimo más y la mar ya sabéis que es imprevista y te puede pillar a una mía de la costa o a dos Donde estés metido, esa es la primera ventaja que tendría el barco Otra ventaja que tiene el barco y no lo tiene el kayak es que estás más cómodo Puedes practicar jigging de pie, otro tipo de pesca que en el kayak te amoldas al asiento y ya está, no hay más En el barco estás más cómodo, más amplio y por supuesto que pensamos que nos ofrece muchísima más seguridad estar en un barco que en un kayak Bien, todo eso está muy bien Lo que he dicho hasta ahora, siempre y cuando la lancha que vas a comprar no sea una de dos metros y medio Esa no vale nada señores La barca esa, la zodiac que hay con dos metros y medio o tres metros que no hace falta licencia Con esos motores que vienen que son más escandalosos que otra cosa Eso no vale nada señores Antes que comprarte eso, cómprate un kayak con pedales Y si quieres ir más allá, le montas un motor eléctrico Y te puedo asegurar que te compensa muchísimo más que una zodiac de esas Esa no vale nada señores El fabricante que hizo aquellos barcos no lo hicieron para la mar Eso se hicieron para recreo, en embalses, en aguas tranquilas Imagínate que con ese barco estás a dormir a la costa y se te pincha Incluso tú mismo con el anzuelo la puedes pinchar O bien, ponte en peor de los casos que estás lejos de la costa y el motor no arranca Ha pasado muy a menudo A eso si le sumamos que haces viento de poniente y no te arranca el motor Entras en Alicante y acabas en tabarca Al tener mucha masa, el viento te empuja mucho más rápido que a un kayak Otra cosa que también os puede pasar Tengo amigos que en el kayak lo llevan muy bien Sin embargo, suben a un barco y se marean No pueden con eso No pueden, cada dos por tres están mareados Y no pueden Eso también hay que tenerlo en cuenta Si te compras un barco, que sea un barco en condiciones Aunque sea una lancha, pero que sea más grande Que no sea de esas pequeñitas, por Dios Eso no se hicieron para la mar Que la gente lo utilice es otra cosa Aquí en Alicante muchos la utilizan para meter las líneas, nada más A mí no me gustaría, ya os lo digo, prefiero el kayak Y el kayak lo puedes echar donde sea Si ahora me apetece entrar por aquí, echo el kayak y no hay problema Con el barco ese hay que tenerle mantenimiento Si entra la sal en las juntas Pinchazos que tiene Luego lo tienes que llevar desmontado Desmontado, luego hincharlo Es un jaleo, señores Es un jaleo con esos barcos Algunos dirán, bueno, pues yo tengo remolque Cuando lleva remolque, pues ya sabes que no puedes echar por donde sea el remolque Gasolina Y esos motores también requieren un mantenimiento Y hoy ya lo digo Si tendría que escoger entre kayak y una barca de esas Prefiero el kayak mil veces Ahora si me propones un señor barco para ir de pesca Cantado de cogerlo Puedes alentarte mucho más mar adentro Estás más seguro Pero ahí ya nos metemos en seguridad, en licencia No te puedes tirar al mar Y con un barco te hace falta al primero la seguridad Porque si te paran sin bengala Sin seguro Hace falta muchas cosas, muchos requisitos Que ahora mismo nos caigo, lo que hace falta Pero ya lo digo yo, que hay que estar al día con todo eso Un kayak no hace falta nada Un chaleco encima Lo echas por donde sea Y nunca te va a dejar el kayak tirado Porque vas a remo Por supuesto que el kayak también puede dañarse en una roca Pero si estás pescando siempre mar adentro No hay problema Con la lancha, en cualquier día O bien te deja tirado O bien no arranca el motor O bien te puede pinchar He conocido muchos casos que le han pasado Y han estado muy lejos de la costa Se lo han visto en Apurros Muchas mañanas he visto Cuando entraba yo con el kayak Gente que entraba con esas zodiac Echaban todos los trastos al barco Yo también al mismo tiempo Corría mi kayak hacia la orilla Para entrar Todo lo tenía montado en el barco Y no arrancaba el motor Estaban discutiendo entre ellos Ahora que hacemos con todos los cebos Que nos va a sobrar Porque ya no arrancaba el motor Te ha jodido la mañana Un día que vas así Que hay motores muy buenos Que se pueda adaptar a esa barca Pero no estoy seguro Ahora mismo no me hagáis mucho caso Pero creo que hace falta una licencia No me acuerdo hasta cuánto era permitido sin licencia Lo digo Gustos y colores No me tenéis que hacer caso a mí señores Cada uno libre de hacer lo que quiera Y os doy mi consejo Yo si hubiese querido tener una barca de esas Hubiese tenido ya cinco Pero no las quiero Prefiero el kayak Porque la pesca Cuanto más complicada es Menos nos va a gustar A mí me gusta la pesca sencilla Un kayak lo he hecho como sea Ni siquiera me he molestado para poner sonda Nada Lo más simple posible La pesca no hay que complicarla No soy de llevar muchos trastos Cuanto más cosas llevas Incluso te puede pasar con el kayak Cuanto más cosas montas al kayak Más pereza te va a dar Luego de montar y desmontar Y ya no te quiero hablar Después de una jornada Cuando hayas hecho un bolo Y sabes que luego te toca recoger todos los trastos Es ahí cuando no tienes motivación ninguna Porque has hecho un bolo Y luego dices Me queda bueno recoger todo esto Eso le pasa a muchos pescadores Muchos han dejado la pesca por pereza Por pereza ya no han salido de pesca Porque tienen muchas cosas Muchos trastos Y no les apetece Siempre esperan el día perfecto para ir de pesca Yo siempre intento simplificar la pesca Menos cosas Menos trastos Que sea lo menos posible Disminuyo siempre el equipo conmigo Para ir a echar un rato Y despejarme Nada más No soy de llevarme un montón de trazos Cuando voy de pesca señores Os podía poner muchísimos ejemplos Ahora mismo no caigo en muchas cosas Pero ya lo digo Esos barcos no son para aventurarte en la mar Si se queda el motor tirado Ahí te quedas Y luego hay que pedir servicio Un barco Sí Uno que sea en condiciones Que tengas ahí tus salvavidas Tu radio de comunicación Que tengas sombra En un barco de esos Sí señores Es muy bonito tenerlo Así que vosotros Tomad la decisión que queráis Yo os aconsejo Apostar siempre por un kayak Es mucho más efectivo Mucho más económico Mucho más fácil de mantener Ni siquiera no hace falta El kayak clavarlo Porque el kayak no hace falta Es un plástico El barco es quien Requiere un mantenimiento Después de cada jornada de pesca El motor también No se puede dejar tal cual Como ha sido de jornada de pesca Por supuesto Que estoy seguro Que alguno me va a discutir Esto y me va a decir No, eso no es así Pero bueno Cada uno está libre de pensar Lo que quiera Está por el kayak El kayak te vas a divertir muchísimo más Puedes ir solo Con el barco Quizás no puedas ir solo Tienes que ir siempre acompañado Yo he conocido muchísima gente Que han tenido barcos Y han acabado Comprándose un kayak Dice bueno Así hago deporte Y al mismo tiempo pesco Siempre hay que pensar Lo que vosotros queráis hacer Todo esto influye En lo que vosotros queréis hacer Con el barco Si queréis dedicaros de pleno A pescar A sacarle partido a un barco Apuesta por un barco No te vas a arrepentir Te puedes ir donde te da la gana Te puedes ir muy lejos de la costa Teniendo una sonda Te puedes montar una radio Muchas cosas puedes tenerlo en el barco Y es más cómodo Puedes practicar otro tipo de pesca Puedes ir a más profundidad Con el kayak te tienes que limitar A dos millas de la costa Como mucho Como mucho Pero yo ya lo he dicho muchas veces Yo no me quiero adentrar más Yo quiero pasármelo bien Un rato que voy los fines de semana Y nada más Así que señores Espero que os haya gustado este vídeo Espero que alguno de vosotros os sirva Ya os lo he dicho Que cada uno está libre de elegir lo que quiera Para mí El barco de dos metros y medio No me gusta señores Ya os lo he dicho Cuando menos te lo esperas Te deja tirado O bien pincha O vete a saber En el kayak no te pasa eso Así que nada Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo